bueno buenos días chicos hoy hoy como podéis apreciar ya muchos muchos conocéis este tipo de navajas todo esto pues ya sabéis qué es lo que tengo en la mano no tengo en la mano es una navaja de origen japonés japonés que realmente es una maravilla de navaja bueno que podemos decir un poco de ésta de ésta la navaja es de la casa en custa como todos sabéis en custa es una marca japonesa que con una larga tradición bueno de hecho creo que se remonta al siglo 17 como fabricantes de cuchillería y y que creo que fabrica uno de los mejores productos comerciales que podemos encontrar ahora mismo en el mercado de japoneses tenemos al mar y está hay alguna más pero que producen realmente unas calidades de productos fantásticas bueno además como podéis ver la presentación posemos bonita las fundas tan tan originales que tienen ellos que fabrican pues la navaja no es muy grande como puedes aplicar como estáis apareciendo de la mano pequeñita aunque las fotografías que veáis por ahí que parezca más grande no lo es de hecho de hoja sólo son siete centímetros es una navaja muy bien del mar de hecho es el nombre de esta navaja allí el tema y bueno lo voy a enseñar para que la veáis y juguéis el propósito no lo habéis visto muy muy colorida y muy bonita y buena navaja es esta esta madera tan roja que estáis viendo aquí es estamina esta madera roja es estamina que da un toque tanto diferente verdad porque tan 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 llamativa como que da un toque diferente bueno la navaja es esto que estáis viendo aquí una pasada no pesa nada de hecho son 62 gramos lo que pesa la navaja no pesa nada son navajas que en el bolsillo prácticamente ni notarías que estaba esta es la versión damasco la versión damasco que tiene 33 capas de damasco al níquel con núcleo de vg 10 bueno todo esto está muy bien para que no separe pero bueno decir que el vg 10 bastante buen acero con muy famoso por su corte corta muy bien de hecho creo que la dureza del acero este están cercano a los 60 y pero que vamos que este acero afeita pero no es que corte es que afeita y finalmente afeita pero no es que corte un poquito y todo como puedes apreciar afeita o sea las manos está extendiendo la hoja pero que simplemente en mano se nota el filo que tiene os digo yo que el café tiene un filo impresionante bueno como puede curiosidad pues los 12 tonos que tiene a los dos lados de la vidriestra es gracioso porque normalmente no esperaríamos encontrar ese tipo de navajas el tornillo central y los tetones son de acero anodizado pues tiene ese color tan tan extraño es el anodizado que llevan aquí veis la marca me gusta fabricado en seki en japón podéis apreciar el laminado que lleva se ve muy bien va a tener tan pocas capas se distingue muy bien el laminado que hay que tener un poquito de cuidado con él pero pero un poquito nada más sin más ya tampoco es una hay que usarlas es una baja hay que usarla no se puede tener durante la vitrina como puedes apreciar los acabados las terminaciones pues son de la altura de esta de esta marca que vamos sobre todo lo mejor fito que puedes encontrar en este momento la madera ya os digo que es esta tan curiosa a mucha gente no le gusta porque es demasiado roja a mí no me disgusta la verdad porque a mí me gusta el rojo entonces no me gusta entonces el tema de los pulidos del tema de los pulidos es muy bueno los acabados las terminaciones el famoso facetado de las hojas de la madera este facetados viene del siglo 17 este fijo que es del siglo 17 el pactado y debe ser una costumbre de la casa de hace mucho tiempo hacerlas o sea que como puedes apreciar la navaja es impresionante muy muy bonita es pequeñita porque no es muy grande el mango tiene 9,8 y la hoja 7,2 los resultados difíciles de 20 metros abiertos una vez que cerramos el gainer lock pues la navaja desaparece en nuestra mano como veis sale un poquitín por aquí pero es una navaja muy bolsillera muy yelterman muy muy yelterman bajaba muy bien muy fina y va perfecta aquí podéis ver se puede apreciar ahí a ver si la cámara lo capta el laminado del acero aquí dentro no sé si se va a poder ver apreciar muy bien limpiarla un poco para que se enfoca no se va a poder apreciar pero a vista normal si sí que se aprecia el laminado con el VG 10 en medio que es lo que lo que da resistencia a la hoja lo que hace es que quede bonito y que sea flexible hasta cierto punto pero en la hoja del central de corte es el VG 10 que es lo que también aquí se nota en el lomo el VG 10 lo que pasa es que vosotros no lo vais a apreciar pero sí que sí que se nota sí que se nota lo voy a intentar poner para que se vea pero ya os digo que no no creo que se vea y nada pues bueno la baja es un pasote de navaja y muy muy recomendable claro aunque habrá algunos que dirán que se le sale un poco de presupuesto pues no es una navaja barata tampoco es de las más caras porque ahí viendo lo que se cobra paga hoy por hoy por una navaja pues tampoco es de lo más caro y la verdad que la navaja es muy 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 bonita y muy pintona o sea nadie me diga que esta navaja esto lo saques en cualquier restaurante para comer con ella y la gente se queda mirando fijo o sea esto es muy bonito la navaja y en cuanto la vean cortar ya alucinan ya ahí sí que van a empezar a alucinar la navaja os digo que es una pasada una pasada una pasada yo tenía ganas hace tiempo de tener una un compañero un compañero de uno de los grupos me avisó que estaba esta navaja disponible que si la quería y la verdad es que no me lo pensé mucho cuando me dijo que tal no me lo pensé mucho porque llevaba tiempo detrás de ella llevaba tiempo detrás de ella lo que pasa es que no se puede comprar todo entonces bueno yo como coleccionista pues sí que intento hacerme siempre de pifas lo mejores posibles pero todo no se puede en este mundo todo no se puede pero vamos que la colección sigue aumentando a raíz de cosas como esta últimamente me estoy volviendo más selectivo buscando siempre las calidades un poco más altas y bueno en vez de comprar el mes que viene una pues ya no el mes que viene para que se va a quedar donde están así que nada ha venido esto y bueno la idea era enseñarla un poco porque realmente la navaja merece mucho la pena creo que era una navaja para enseñarla que decir pues que me encanta literalmente considero que he hecho una compra muy buena y que de hecho él mismo me dijo dice Luis yo porque porque ya tengo una si no me hubiera quedado con ella sin pensarlo tiene la suerte de que su novio la le regala una y entonces pues él también como coleccionista se hubiera quedado con ella bueno al final me dijo Luis la quieres pues para ti y Luis la tiene aquí y yo con la enseñanza como es costumbre de este canal intentar enseñar como puedes apreciar hay de todo pero cuando se consigue alguna pieza un poco especial pues intento enseñarla para que pues para que veáis cosas diferentes que normalmente no sé no todo el mundo no tiene y que todo el mundo no va a enseñaros yo bueno intento en mi humilde en mi humilde posibilidades dentro de lo que hay porque bueno como ya le he comentado algún día le he comentado a un compañero a mí nadie me da ganada o sea lo que veis está apagado de bolsillo y bueno intento pues pues que se vea un poco de todo ¿no? busco pues que dentro también de completar mis colecciones pues buscar un poco de todo desde un poco bueno como este tipo a un poco más asequible que todos podamos llegar a ello porque yo comprendo que en todas las casas se puede gastar casi 200 euros con una navaja de estas ¿no? yo entiendo que que es un es un dineral y que y que hay mucha gente que dirá que que no se puede porque muchos les darán luego miedo usarlas además eso yo os recomiendo que no tengáis miedo y que las uséis o sea no andéis con ella haciendo el gamba por la calle pero la podéis llevar tranquilamente a un restaurante a cenar que no me van a decir nada o sea no os asustéis que no me van a decir nada ¿eh? bien guardadita en su funda y la acabáis la limpiáis la metéis en su fundita y se vuelve a guardar si no andáis haciendo el punto con ella no tenéis por qué tener ningún problema el bueno pues eso lo que os decía pues que yo intento pues enseñaros como si veis en mi canal hay un poco de todo desde trabajas buenas pasando por cuchillos de MOVA cuchillos de aleaciones un poco mejores o sea hay bien todo ¿no? yo intento mostraros dentro de mis posibilidades muy visibles posibilidades porque al final tampoco yo puedo comprar todo lo que quiero para enseñaros pues intento encontrar algo para siempre por alguna esquina siempre encuentro alguna cosuca de estas que llama mucho la atención y que sé que os gustan ¿no? así como sé que os gustan pues pues ahí ya tenéis pues nada espero que que os haya gustado y y nada pues hasta la hasta la siguiente mega tolles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!